Hacen la patada Y ya que hago Uno, dos, tres, cuatro Esa parte Si, esa parte ¿Hablas de patada? Bueno, vuelta ¿Cómo es? Bueno, vuelta Sabes que habría que moverse ahí Sí, sí, muévete Y si haces el roll o algo Ahí empezamos a hacernos las patadas Corten Sí, pero hacerlo otra vez Sí, vale Hacernos otra vez y luego te voy a grabar a ti Yo me voy a grabar a ti Vale, güey, está bueno, está bueno Ahí le doy stop y voy de vuelta One second, perdón, eh Ahí vao, güey, está bueno Ahí vao, güey, está bueno No, claro, me voy a grabar a ti Voy a grabar a ti